Deseamos con el corazón llegar a perfección Estar limpios ante ti Sin rastro de pecado Deseamos con el corazón Estar bien preparados Haciendo tu voluntad Viviendo en santidad Deseamos con el corazón Oírte decir Que somos tus hijos obedientes Tus hijos reverentes Ante tu presencia Y oírte decir Se parecen tanto a mí Que los voy a adoptar Yo los quiero junto a mí Yo los voy a transformar Y los voy a llevar A la cena de las mudas El cordero en el cielo A eso vamos A parecernos a él Deseamos con el corazón Llegar a perfección Estar limpios ante ti Sin rastro de pecado Deseamos con el corazón Deseamos con el corazón Oírte decir Oírte decir Oírte decir Que somos Tus hijos obedientes Tus hijos reverentes Ante tu presencia Ante tu presencia Oírte decir Se parecen tanto a mí Que los voy a adoptar Yo los quiero junto a mí Yo los voy a transformar Y los voy a llevar A la cena de las mudas Del cordero Se parecen tanto a mí Se parecen tanto a mí Que los voy a adoptar Yo los quiero junto a mí Yo los voy a transformar Y los voy a transformar A la cena de las bodas Del cordero ¿Dónde? En el cielo En el cielo Hemos sido invitados Y hemos aceptado esa invitación A la cena de las bodas A la cena de las bodas